El sábado 17 de mayo se disputaron los partidos aplazados de la segunda jornada. Ucrania metió presión a Honduras venciendo por 5 a 1 a la República Dominicana. Marruecos se aseguró la clasificación tras vencer a Ghana por 2 a 4. Colombia se impuso por 3 a 1 frente a Argentina. Perú logró la victoria ante la selección argelina por 1 a 3. El domingo, tras disputarse la tercera jornada de la Copa Bancaja, se conocieron los 8 equipos clasificados para los cuartos de final. Duras remontó el partido para superar por 4 a 2 a la República Dominicana y clasificarse así para cuartos. Bolivia superó por 3 a 0 a Ucrania y consigue su pase con 3 victorias consecutivas. Ecuador y Marruecos empataron a 4 en un partido sin trascendencia. Uruguay consiguió la victoria y deja fuera a la vigente campeona. Gana. Argentina pasa a la siguiente fase tras vencer 5 a 2 a Pakistán. Argentina pasa a la siguiente fase tras vencer 5 a 2 a Pakistán. Colombia goleó 8 a 2 a Túnez. Perú sella en los últimos minutos su pase para cuartos tras vencer a Senegal por 0 a 1. Elías impuso por 3 a 2 frente a Chile. Los cruces de cuartos de final deparan los siguientes enfrentamientos. Chile, Argentina. Colombia, Perú. Marruecos, Honduras. Bolivia, Uruguay. Obuchos, Honduras. Más tan peligro Это ese deseo. Madagascarada Milluther, Honduras. EstoyNaurigada etta Unión, llámada de unidos Speонов. Guénoma opunyere. Gole princesses